¡Ándale, sanoria! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos, rudos! ¡Pregúntale, coquinero, pregúntale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuéntale! ¡Fíjate!! ¡Ven! 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 ¡Lleve! 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 Ahorita te cobramos los bubulú que fuerte. ¡Lleve sangre! ¡Y arriba los técnicos! ¡Lleve! ¡Ven los técnicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pártale su madre al Tragafuegos! ¡Duro con el Tragafuegos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, fuerte! ¡Órale, pinche pezudo! ¡Órale, pinche pezudo! ¡Vamos! ¡Ya lo hiciste chillar! ¡Tiene duro, duro! ¡Páganse a pinche maravilla! ¡Eso para acá! ¡Dale! ¡Páganse a pinche celoso! ¡Celoso! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Se está riendo, suegro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Echale duro, duro, duro! ¡Échale duro! ¡Echale duro! ¡Echale duro, duro! ¡Por el cuchillo! ¡Feliz Naciones! ¡Vamos! 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 ¡Es hijo de Jimmy David! ¡Échale Jimmy David Jr. ¡Es ahora el suwo! ¡ företsimos! ¡Ayúdame wey! ¡Ayúdame wey! Eres un culero pinche Goquinero ¡Eh Goquinero! ¡Esta huele wey! ¡Esta huele wey! ¡Esta huele wey! ¡Esta huele wey! Güey, ¿les están suciendo sus botas, güey? ¡Cállese, chachita! ¡A huevo, suegro! ¡Rudas, rudas! ¡Haz tu charla, pinche goquinero! ¡No es nada más anunciar, güey! ¡Pinche goquinero del futuro, no mueves! Vamos a tirar esta madre. Ya no me han de tomar, güey. Mira cómo va a acabar. ¡Venga, Jimmy David Jr., defiéndete! ¡Venga, Jimmy David Jr., defiéndete! ¡Haz tu tiet маг naranja! ¡No få Design! ¡Vamos! ¡Well, no få! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al güey! ¡Al güey! ¡Al güey! ¡Al güey! ¡Al güey'sle! ¡Al güey! ¡Ni una más! ¡Ya no le den ni una más!